dorillakis keto le iba a llamar pan dulce pero no son dorillakis queréis saber cómo se preparan pues acompañadme y para la preparación de esta receta vamos a necesitar 80 mililitros de agua templada 40 gramos aproximadamente de endulzante en este caso yo lo tengo pulverizado 100 gramos de queso mozadela rallada que la derretiremos en el microondas un huevo a temperatura ambiente 100 gramos de almendra molida 20 gramos de harina de coco 7 gramos de levadura de panadero un poco de inulina y no tenéis podéis reemplazarlo por una cucharadita de camote o pasta de zanahoria o puré de calabaza en este caso usaremos una cucharada de inulina y si no la tenéis pues una cucharada de estos ingredientes simplemente es para darle de comer a la levadura de panadero ahora os explico cómo se hace pepitas de chocolate si no lo tenéis en este formato podéis poner trocitos de chocolate de la tableta que tengáis de forma opcional vamos a ponerle un poquito de agua de azahar una cucharadita y un poco de aceite de oliva extra virgen para manejar la masa y para untarnos las manos luego os digo cómo se hace y vamos con la preparación empezamos calentando solamente un poquito el agua está templada como veis no está caliente porque si no la levadura no haría el efecto que tiene que hacer aquí vamos a añadir 7 gramos de levadura de panadero y añadimos una cucharadita de inulina la inulina es una fibra y también le da un poquito de dulzor a la mezcla vamos a moverlo un poco ya sabéis que si no tenéis la inulina podéis reemplazarla por un poquito de camote o un poquito de zanahoria o bueno lo que tengáis si queréis un poquito de calabaza de puré cabez de calabaza vale ahora vamos a dejar reposar por un momento así tapadita y mientras tanto vamos con los demás ingredientes en una charola vamos a introducir la harina de almendras la harina de coco del endulzante parece mucho pero no lo es solamente tiene 40 gramos pero al ser pulverizado parece que la cantidad sea mucho mayor vamos a mover estos ingredientes bien y por supuesto el endulzante pues va a cuestión de gustos queréis más dulce así si lo queréis menos dulce después menos endulzante vale ahora vamos a hacer un hoyito así más o menos y vamos a poner el huevo siempre a temperatura ambiente vamos a introducir el queso ya derretido en este caso necesitamos un aglutinante para darle forma a la masa este queso le va a dar un aporte muy rico pero si no os gusta ya digo podéis poner otra cosa agua de azahar aproximadamente yo le he puesto una cucharadita así a ojo ahora mira aquí tengo ya la levadura veis que ha fermentado es lo que yo quería la inulina hace la función del azúcar pero en este caso solamente le hemos aportado fibra y dulzor y vamos a añadir a la masa ya sabéis que no usamos azúcar en nuestras recetas keto ni tampoco las harinas tradicionales así que ahora vamos a mover primero con la cuchara y después introduciremos nuestras manos porque así será mucho más fácil manejarla la masa es un poco pegajosa como veis bueno ahora ya casi no puedo voy a introducir las manos que para mí es muchísimo mejor vale pues ya la tenemos aquí mirar cómo tiene que quedar veis ahora sólo nos queda dejarla aproximadamente una hora para que se eleve para que la levadura haga su efecto vamos a taparla con un trapo así o un poquito de film transparente yo lo voy a llevar al horno pero apagado eso sí para que tenga un poquito de calor la masa una hora y volvemos aquí tenemos ya la masa ha estado una hora en reposo y ahora vamos a porcionarla yo voy a hacer unas seis o ocho más o menos vale pues ahora me voy a untar las manos con un poquito de aceite de oliva para que no se me pegue la masa bueno ya hemos porcionado vamos a hacerle así una hendidura y vamos a ponerle una pepita de chocolate y envolvemos bien ya los tenemos aquí todos moldeados y ahora vamos a dejar reposar aproximadamente media hora más y para la crema vamos a utilizar dos cucharadas de queso crema un poco de endulzante al gusto 70 mililitros de nata para montar un heavy cream y dos cucharadas de queso crema un poco de endulzante al gusto vamos a hacer como una especie de pomada y dos cucharadas de queso crema un poco de cucharadas de queso crema un poco de nata para montar o gel cream un poco de endulzante y cacao en polvo y vamos a hacer como una especie de pomadita Bueno, ya las tenemos aquí, bien mezcladito, y ahora recuperamos los panecillos, a ver qué tal están, sí que han subido un poquito, y ahora vamos a ponerle la mezcla por encima a cada uno de ellos. Y vamos a llevarlos al horno aproximadamente 15 minutos, pero luego os digo cuánto me ha llevado a mi, a 180 grados, eso sí, cuidado que no se os queme, luego os comento cuántos minutos me ha llevado, hasta ahorita, y mirad, ya los hemos sacado del horno, y vamos a dejarlos que se enfríen en la rejilla, y ahora volvemos, ya se han enfriado un poco, y ahora le voy a poner un poco de monk fruit glass por encima, podéis pulverizar un poquito de eritritol si tenéis, o si tenéis el monk fruit así, pues genial, ponéis un poquito por encima, si, tienen una pinta estupenda, vamos a emplatar y a probar estos ricos manjares, buen provecho, mmm, tiene una pinta estupenda, mmm, mirad, mirad qué delicia, dulce, con chocolate, parece un doriyaki, los típicos doriyaki, es una delicia, ya sabéis, aquí tenéis la receta, decirme si os ha gustado, comentar, suscribiros si aún no lo habéis hecho, y darle a la campanita para que así Youtube te avise cada vez que yo haga una nueva receta y esté por aquí, muchísimas gracias por verme de nuevo, y ya sabéis, si queréis recetas saludables keto, sin esos picos de glucosa, aquí tenéis estos ricos manjares para que disfrutéis con ricos postres, sin azúcar y sin harinas, sean muy muy felices y hasta el próximo vídeo, chao.